Bueno, en el 2021, según revisamos por acá, Colombia también lideraba la producción. En el 2022, Colombia rompió récord en cultivo de cocas. Y ahora usted nos va a dar precisamente el informe del 2022, 204 mil hectáreas. Andrea, cuéntenos. Johanny, televidentes, muy buenas tardes, así es. Después consultamos con expertos y ellos afirman que después de las declaraciones que dio el ministro de Ferma, afirman que erradicar estos cultivos de hoja de coca no sería la solución final precisamente para frenar este flagelo de la droga, pero sí sería un paso importante e inicial para evitar que estos grupos armados se sigan lucrando a través del narcotráfico. Los expertos afirman que erradicar los cultivos ilícitos es primordial y sería el primer paso para disminuir la producción de hoja de coca y dejar de ser el país de mayor demanda de este alcaloide. Hoy el gran debate y lo que buscamos todos es esperar un discurso coherente, conciso y fuerte contra el narcotráfico. No importa cuál sea, si el asunto es de legalización, hacerle. Pero el país está en deuda de tener un discurso fuerte contra el narcotráfico, que sigue siendo la gasolina de todas las rentas delincuenciales. En medio de esto y mientras se consolida, se tienen que hacer erradicaciones. Si bien no es la única estrategia y no es la solución final, se requiere, mientras que se establece la estrategia grande, seguir con estas situaciones o si no van a avanzar las hectáreas cultivadas, la extorsión a los campesinos y la presión para que sigan perteneciendo a esta cadena delincuencial. Ellos hacen el llamado al gobierno nacional para que erradiquen en los 22 departamentos donde se registra este flagelo y se ubican las zonas rojas de producción de hoja de coca, para así evitar que los grupos armados ilegales se sigan lucrando mediante el narcotráfico. El ministro Iván Velázquez afirmó que se está erradicando de acuerdo con las instrucciones dadas por el presidente Gustavo Petro sin afectar a los campesinos. Yohana, el ministro de Defensa fue enfático en decir que sí se está erradicando diferente a lo que se ha escuchado que no han empezado a erradicar. Sin embargo, los expertos hacen el llamado es que se debe erradicar con regularidad y sobre todo en estas zonas rojas como los departamentos de Norte, de Santander y Putumayo, que son los de mayor demanda precisamente de plantación de la hoja de coca. Es la información que tenemos a esta hora. Yo me despido, televidentes, aquí desde el occidente de Bogotá. Andrea Olaya para Cable Noticias, 24 horas de información.